amigos de Gresh, bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a mostrar algo que es muy común en este tipo de vehículos que viene siendo el Nissan Kicks, la X-Trail, el Versa, ¿cuál más sería? el Sentra, el Sentra de las nuevas generaciones, el Mach, entonces este carro me lo trajeron porque traía un pequeño golpeteo miren, es bien común que se dañe y golpetea vamos a alcanzar muy bien verdad, quito la llanta y pues es una falla muy común un golpeteo bien intenso miren, ven como se alcanza a mover, está bien reventado y el otro buje ni se diga miren, y pues aquí tenemos la solución que viene siendo pues la vía completa ya viene incluida la rótula, buje delantero, buje trasero entonces es una opción muy viable, es una parte original que vamos a reemplazar aquí en este vehículo vamos a quitar lo que viene siendo terminal, el buje trasero, el delantero y el de aquí este tornillo es este 21 milímetros, 18 milímetros, 14 y 14 milímetros vamos a echarle talacha vamos a echarle talacha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.